¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Reviews MQ. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo la review completa ya de este dispositivo Wiko T50. Y hace un par de meses llegó a México de manera oficial esta marca francesa Wiko presentando este modelo T50. He de decirte que al principio tenía mis dudas, sin embargo después de haberlo probado te traigo una review completa en la cual te diré si me gustó o no, qué le cambiaría y si realmente creo que algo como esto valga la pena. Este dispositivo se vende de manera oficial en los canales que Wiko actualmente utiliza en México. Y muy bien amigos, ya el día de hoy vámonos a la ficha técnica de este gran producto. 6,6 pulgadas de diagonal de pantalla LCD a 60 Hz en tasa de refresco, Full HD obviamente. Aquí me encanta que los bordes de la pantalla súper bien aprovechados brindan una experiencia bastante inmersiva. Además de eso contamos con un procesador Helio G85 de MediaTek, el cual corre a 2.0 GHz que brinda un excelente rendimiento. 4 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno. Contamos con lente principal en cámara trasera de 64 megapíxeles. Contamos con 4000 mAh de batería con carga rápida de 40 watts. Como puedes ver unas características bastante interesantes. Creo yo que pues sí dan algunos topes. Carga rápida de 40 watts. Además el detalle de contar con una cámara de 64 megapíxeles. La pantalla súper bien aprovechada. Definitivamente llama bastante la atención. Para ser el equipo con el cual llega Wiko a México introduciendo su marca. Me parece que lo hizo bastante bien. Muy bien amigos, vámonos al partado que hacemos siempre primero que es lector de huella y lector facial. En cuanto a lo que es el lector de huella aquí a un costado funciona rápido bastante bien. En cuanto a lo que es el reconocimiento facial de la misma manera. Sin embargo aquí hay que buscarle un poquito más el ángulo. El reconocimiento facial algo mejorable. El reconocimiento de huella digital bastante destacable. Bien, pasamos al apartado de pantalla donde este dispositivo cuenta con 6,6 pulgadas de diagonal. Esto es LCD a 60 Hz. He de decirte que pues sí se extraña un poquito la fluidez que brinda. Pues los 90 o 120 Hz que ya estamos viendo casi en todos los equipos. Sin embargo hay un detalle que obviamente hace que todo eso se te olvide. Y es lo bien aprovechada que está esta pantalla. Contamos con marcos súper delgaditos que hacen que se vea impresionante la pantalla realmente. Es increíble cuando lo ves por primera vez dices wow que pantalla tan bonita. Además tiene un excelente brillo en exteriores y eso me gustó. Definitivamente se destaca bastante el apartado de pantalla. Únicamente hay un pequeño detalle que no me gustó. Es que el brillo adaptable, el brillo automático no siempre funciona de la mejor manera. Me pasó de repente que en lugares donde estaba pues bastante oscuro la pantalla no se adaptaba. Y se veía el montón de brillo en mi cara así como que a todo lo que daba. Había que andar revolviendo un poquito al brillo para que se acomodara. Eso me pasó en algún par de ocasiones. Sin embargo si es algo a mencionarte. De repente el brillo automático le llega a fallar un poco. Fuera de eso me pareció que es una excelente pantalla. Pero vámonos a ver videos con este Wiko T50. Sneakers, me encantaron. Recibí un mensaje por ahí de un amigo que me dijo. ¿Sabes qué bollo? Están vendiendo en la página de Nike unos 312 Chicago que están increíbles. Y me lancé inmediatamente y sí alcancé a comprar estos en talla 6. Cabe señalar que ya están completamente agotados. Así que bien, mira nada más. Un saludo para mi amigo Jorge que es quien me avisó. Y una cosa que me llama la atención es que yo tengo también unos 312 low. Que son en número para niño. Que son de mi esposa. Y la calidad pues no se compara. Aquí la piel en color rojo es increíble. La sensación, la calidad de la piel está súper genial. Además me encanta la combinación de colores. Y listo, os pude ver qué tal lo hace en el apartado de reproducción de video. Definitivamente bastante destacable. El hecho de que tenga los bordes tan delgaditos. Hace que la pantalla luzca muchísimo. Además en cuestión de audio me parece que es bueno. Me hubiera encantado que tuviera algo más de potencia. Que se sintiera un poquito más inmersivo. Inclusive que fuera un sonido estéreo. No lo es. Sin embargo, bueno, a final de cuentas creo que la pantalla suma bastante para el contenido multimedia. Definitivamente un dispositivo que en el apartado de pantalla se luce bastante. Y listo, os pasamos al apartado de batería. Donde este dispositivo cuenta con 4000 mAh. Algo extraño pues en esta gama normalmente estamos viendo mínimo 5000. Sin embargo, con 4000 te puedo decir que después de haberlo probado y dejando el escepticismo de lado. Me parece que el rendimiento es bastante bueno. Y ojo, aquí hay que adjudicarle ese buen desempeño de batería obviamente a el procesador Helio G85. Que brinda un mejor desempeño y una optimización de batería. Logrando que los componentes pues se comporten de una mejor manera. Además, el hecho de que la tasa de actualización de frecuencia en pantalla sea de 60 Hz hace que obviamente el drene sea menor. A final de cuentas creo que es un dispositivo que brinda buen rendimiento. De 7 de la mañana a 11 de la noche llegando con 20% de batería. No es equipo para día y medio. Sin embargo, brinda muy buen desempeño. Por más que jugué videojuegos y vi videos y todo esto en mi día más demandante. No me terminé la batería. Por lo tanto, me parece que el rendimiento para un usuario básico y básico normal va bastante bien. Además, un detalle importante es que cuenta con carga rápida de 40 watts. El cual brinda una experiencia bastante buena. Carga la batería de 4000 mAh en tan solo 50 minutos. Me parece bastante buen tiempo de carga para un dispositivo como este. A final de cuentas, si bien no es un dispositivo para día y medio de batería. El rendimiento bastante bueno y la carga rápida también. Y amigos, pasamos al apartado de videojuegos. Donde contamos con un procesador Helio G85. El cual me hubiera encantado que tuviera más gigas de memoria RAM. Con 6 hubiéramos sacado un mejor provecho de este procesador. Sin embargo, creo yo que con 4 gigas de memoria RAM no es posible llevarlo más allá. Obviamente vas a poderte permitir videojuegos como Call of Duty a un nivel tranquilón. Free Fire fácilmente lo corre y sin mayor problema. Pero obviamente no es un equipo que vaya enfocado a ese segmento. Contamos con muy buena pantalla. Con un sonido bueno y con un procesador que, pues como te digo, pudo haber dado más de haber tenido mayor memoria RAM. A final de cuentas, el rendimiento en el apartado de videojuegos es bueno, aunque mejorable. Y amigos, en el apartado de cámara fotográfica he de decirte que me sorprendió bastante. 64 megapíxeles en cámara principal que de día logra resultados bastante buenos. Es una cámara fotográfica muy nítida, con buen nivel. Realmente no me esperaba este nivel de fotografía. Y sí, aquí puedes ver algunas fotos que logré con él. Realmente, como te digo, bastante destacable. Creo yo que para la gama en la cual está situado se convierte en un dispositivo con buena cámara fotográfica. En cuestión de la cámara frontal me parece buena, sin embargo, no destaca tanto como la cámara trasera. Uno que otro buen resultado, sin embargo, pues se queda ahí más o menos. Bien, en cuanto a lo que es la cámara de video, creo yo que ahí sí nos queda de ver un poquito. Hace falta un poco más de estabilidad, un mejor nivel de video. Creo yo que está súper enfocado para brindarnos una buena experiencia en fotografía, pero en video le falta algo más. Pero no me creas a mí, vámonos a ver videos con este Wiko T50. Y bien, amigos, yo vengo grabando con la cámara trasera de Wiko T50. En este caso es a 1080p sin especificar frames por segundo. Y como puedes ver, un video relativamente básico. Me hubiera gustado un poquito más de estabilidad, sobre todo porque estamos grabando a 30 frames, según lo que puedo ver. Bastante nublada la ciudad de Tepic y acaba de llover. Inclusive está cayendo algo de lluvia. Aquí puedes ver el lagunón que se encuentra justo a un costado de mi casa. Y bueno, a final de cuentas, un dispositivo que se queda con una cámara muy al estilo de gama media. Pues bien, amigos, vámonos a probar la cámara frontal. Y amigos, estamos grabando con la cámara frontal de Wiko T50. En este caso es a 1080p, la máxima resolución que nos permite. Y como puedes ver, bueno, pareciera que el video es mejor. Pero obviamente esto es porque estoy mucho más cerca de lo que es la cámara. Sin embargo, ya pudiste notar que quema demasiado los fondos. El video le hace falta mejor interpretación de HDR. Para poder evitar este tipo de quemado de lo que sale al fondo mío. Se ve demasiado. Y eso que está algo nublado. Pues según yo, la iluminación que tenemos ahorita es la más adecuada para un video de este tipo. Y mira, ahí se ve tal cual como de repente batalla un poquito en ese sentido. Pues bien, amigos, vámonos de regreso al estudio. Y listo, pudimos ver qué tal lo hace en el apartado de video fotografía. Ya lo pudiste ver. Definitivamente, foto si se luce bastante en video, pues le falta ponerlo un poco más a punto. A final de cuentas, creo yo que si tiene la capacidad de lograr tan buenas fotografías, el video no debería de ser problema. Quizás alguna actualización que le haga falta. En el apartado de video y de fotografía, bastante bien, este Wiko T50. Y ya, amigos, llegamos al apartado de conectividad donde este dispositivo obviamente cuenta con todas las bandas para funcionar en México, Latinoamérica, gran parte del mundo. A pesar de ser un equipo francés, viene preparado de manera global y por lo tanto brinda experiencia buena con Telcel, AT&T, Movistar, todo lo que le quieras poner. Inclusive con Bazanta, Bazanta por B28, ya que cuenta con compatibilidad. Sin embargo, un detalle importante a comentarte es que no siempre se puede hacer la portabilidad de número. Porque Bazanta tiene ahí como que un registro de los dispositivos con los cuales, pues por ser de venta oficial en México, pueden ser utilizados con su red. Todo el montón de equipos más, aunque tengan B28, de repente no hay manera de hacer portabilidad de número. Porque el equipo, pues relativamente o en teoría no sería compatible. En el caso de este sí lo fue, así que todo genial con mis amigos de Bazanta. Pero bien, amigos, en cuestiones de lo que es Wi-Fi, bastante buen rango de distancia, todo bien, todo correcto, sin problemas de desconexiones. En llamadas me parece que el sonido es bastante alto, suena bien, nítido, la bocina me gustó. Además, el detalle de cómo me escuchaban también bastante bien. En conexión Bluetooth, bien también, sin mayor detalle, conecté mis dispositivos sin mayor problema. Importante comentar que este equipo no cuenta con NFC, así que bueno, a final de cuentas en el apartado de conectividad, bien. Aunque, algo mejorable. Y listo, hoy llegamos al final de este video. ¿Y qué te puedo decir a manera de resumen de este Wiko T50? Definitivamente me encantó. Me parece que es un equipo que, para ser el primero con el cual llega Wiko al mercado mexicano, viene bastante bien. Súper competitivo para el rango de precio que ronda los 6,000 pesos mexicanos. Está bastante bien. Me gusta que viene con una capa prácticamente stock, que no tiene bugs, que no tiene cosas extrañas. A final de cuentas es una muy buena pantalla, que si bien me hubiera encantado que tuviera una mayor tasa de actualización de frecuencia. En 60 Hz creo que están bastante buenos y obviamente los marcos tan reducidos son un deleite por completo. En cuestiones de lo que es la memoria RAM, obviamente también me hubiera encantado que tuviera mayor memoria RAM para brindar un mejor rendimiento en apartados como videojuegos. El IOG85 es un buen procesador, sin embargo le hace falta que le ayuden un poquito más, dándole obviamente potencia en cuestión de memoria RAM. A final de cuentas creo yo que es un equipo súper bien equilibrado, que si te lo encuentras y te llama la atención, definitivamente vale bastante la pena. En cuestión de diseño me encantó, me parece que se ve muy bonito, entra por la vista, como te digo, la pantalla, la parte trasera, el diseño está bastante bien. Y bueno, la ergonomía es un apartado muy importante que hace que este Wiko T50 se convierta en una opción bastante, bastante recomendable en este rango de precio. Pues bien amigos, ya llegamos al final de este video, recordate que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, haciendo bailecillos y de todo. También estoy en la que hace Tiki, hace Tok que está por acá, sígueme por allá. También en Facebook cada vez somos más, sígueme en Face, estamos rompiéndola por completo. Nunca le había puesto así como que mucha atención a Face y ahorita estamos rompiéndola, vamos creciendo súper rápido. Sígueme por allá en Facebook, estoy subiendo los videos allá también, estamos haciendo ruido por todos lados, así que por favor ve y sígueme a Facebook. Bien, el día de hoy llegamos al final de este video, como te digo, definitivamente un equipo que para ser el primero que llega por parte de Wiko a México bastante bien. Más memoria RAM me hubiera gustado, un procesador quizás, un Dimensity 700 hubiera estado mejor. Sin embargo, a final de cuentas brinda una experiencia bastante estable y eso me gustó. Bueno amigos, ya el día de hoy terminamos con esto, mi nombre es Wiko González, ¡vámonos! ¡Oh amigos, si la funda sí se trae funda, le va increíble! Aunque creo que le tapa un poquito, pues el hermoso diseño que tiene el dispositivo. Ojo, esto es plástico, pero de repente me recuerda mucho a algunos dispositivos, gama alta que he tenido, así con ese acabado, que pareciera cristal realmente, se ve increíble. La ergonomía que tiene, la pantalla tan bien lograda, definitivamente Wiko me dejó con buen sabor de boca. Pues bien amigos, el día de hoy, por acá el último video que subí a Reviews MX, logotipo del canal, tocaron, quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos, bye bye, see you later, ¡vámonos!